La Comunidad de Madrid ha celebrado el 34 aniversario de la Constitución Española e Ignacio González, para quien era su primer homenaje como presidente, ha defendido los valores de la Carta Magna frente a los que quieren dar pasos hacia el soberanismo. La Constitución es algo más que una norma jurídica, es algo más que una organización del poder político. La Constitución es un pacto comprometido con ciertos valores que supuso la renuncia de mucha gente a defender sus legítimas posiciones políticas en la derecha o en la izquierda para que los demás pudieran defender las suyas en un régimen de normalidad. Arropado por una amplia representación de la política, la justicia, la economía, la cultura y el deporte, González ha hecho un llamamiento a la unión de todos los españoles en un momento difícil para el país y en el que todos debemos trabajar unidos. Los responsables políticos no hemos sido elegidos para llevar adelante nuestros sueños personales, sino los anhelos colectivos. Hoy, cuando tantos sacrificios se exigen a los ciudadanos, debemos multiplicar nuestro compromiso con el trabajo, el equilibrio y la responsabilidad. La estabilidad constitucional es, en sí misma, un valor y el paso del tiempo fortalece y mejora su eficacia. Por ese motivo, se pueden impulsar mejoras, ha dicho González, siempre que no sean un derribo absoluto de nuestra convivencia. La modificación de una norma fundamental supone siempre un hecho excepcional, sobre todo si lo que se plantea no es un mero retoque perfeccionador, sino un derribo absoluto de los planteamientos básicos de nuestra convivencia. En este sentido, el presidente regional ha destacado que el futuro de todos no puede decidirse al margen de España y las autonomías deberán trabajar juntas, sin chantajes ni amenazas. En Madrid sabemos que la lealtad constitucional también es ayuda, colaboración entre regiones y compromiso con el conjunto en el pleno convencimiento de que el fortalecimiento de las partes no se conseguirá nunca debilitando el todo, sino al contrario. Ignacio González finalizó su discurso recordando la Carta Magna de 1812, que este año celebra su segundo centenario, y apuntó que como años atrás, hoy seguiremos defendiendo los valores de igualdad, libertad, justicia, nación y unión de todos. Esos son los valores que recoge la Constitución, son los valores que nos hacen reunirnos hoy en su 34º aniversario, son los valores en los que creemos y son los valores que seguiremos defendiendo. Muchas gracias. Cerró el solemne acto el coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, seguido por el himno nacional.